Abogada Chaviano, gracias por acompañarnos. Más de un año ya que se implementó la extensión de este programa de paro humanitario para cubanos, nicaragüenses y haitianos, sumándose a los venezolanos. Inicialmente los venezolanos a finales de octubre de 2022 se había aprobado el programa para 24.000 venezolanos, una cifra única de 24.000 venezolanos. Después el programa fue extendido a cuatro nacionalidades, una cifra de 30.000 personas de esas nacionalidades mensualmente. A más de un año tenemos todavía una demanda pendiente que ahorita cumple un año también esta demanda de haber sido presentada en corte. ¿Dónde estamos exactamente con este programa? Bueno, realmente en este programa continuamos aplicando, continuamos viendo aprobaciones, personas entrando. En cuanto a la demanda seguimos esperando la decisión final del juez, pero realmente no hay nada en concreto en cuanto a esa decisión. ¿Cuándo deberíamos tener una respuesta de esa decisión? Ya es tiempo, ¿no? Realmente creíamos que iba a ser antes que finalizar el 2023, pero vemos que todavía se sigue demorando. Sí vimos que hubieron en la corte ciertas respuestas que las partes tuvieron que dar hasta finales de noviembre y creo que esa ha sido la demora realmente. Pero yo diría que en este mes o posiblemente en febrero. O sea, no hay nada pendiente ya en corte, ¿no? Lo único que queda pendiente es la decisión de Drew Tipton en el caso. Es correcto. Lo único que está pendiente en estos momentos es la decisión final del juez. Ok, entonces deberíamos ver una respuesta a la demanda, una respuesta definitiva al menos, antes del final de febrero, probablemente. Sí, diríamos que sí. Lo que sabemos es que el juez se está tomando su tiempo para tomar esta decisión porque realmente es un programa al cual el gobierno está luchando por él porque no quiere terminarlo, ya que ha ayudado de cierta forma a la frontera o ayudó a la frontera. Y también vemos que el juez, ya hubo una decisión del juez que la Corte Suprema realmente no estuvo de acuerdo. Entonces creemos que por eso se está demorando y tomando su tiempo. Ahora, si esta es la pregunta que yo creo que le hace todo el mundo usted. Si la decisión de Drew Tipton es terminar el programa o le concede a los estados demandantes la demanda, ¿significaría esto que el programa se termine inmediatamente? Esto puede ir a la Corte de Apelaciones, que probablemente el gobierno apelaría a esta decisión, pero ¿significaría inmediatamente la terminación del programa? Todo va a depender realmente de la decisión, si es algo que realmente es parcial o algo completo. Digamos que sea el peor de las circunstancias que es completo el programa. No necesariamente, a lo mejor el juez le puede dar 15 días o un mes al gobierno para apelar y para que pida a esta Corte de Apelación que ponga temporariamente esta decisión en pausa para que no tengan que terminar el programa. Entonces, no necesariamente si el juez toma la decisión de suspender el programa significa que se va a suspender completamente. Ahora, hablando de las cifras, de las cifras que tenemos al cabo de un año, en su comunicación oficial, en la actualización mensual que CPP emite los 22 de cada mes, los días 22 de cada mes, el 22 de diciembre CPP emitió público cifras de finales de noviembre del parón humanitario. En teoría, cifras que incluyen desde que el parón fue lanzado para los venezolanos en octubre del 22 hasta noviembre de 2023. Estas cifras hablan de más de 317 mil personas o permisos aprobados o garantizados para venir a Estados Unidos. Esto nos da, de alguna manera, sacando números, es muy difícil precisar, porque hay un número de los venezolanos inicialmente de 24 mil permisos que se había diseñado para los venezolanos, pero no está claro si esos 24 mil permisos fueron alguna vez emitidos todos, y después los números se mezclaron con lo de las restantes nacionalidades. O sea, pero sumando esto, da una cifra de 28 mil aproximadamente, de 28 mil personas mensualmente. O sea, ¿podemos entender que el parón en cuanto a cifras sí ha cumplido sus objetivos? ¿El gobierno ha estado entregando los paroles que prometió? Bueno, realmente siempre hemos dicho que la cifra de 30 mil realmente no es tanto por las autorizaciones de viaje, sino las personas que entran y le dan parón. Entonces, si estamos hablando de esa cifra, realmente estamos hablando de mucho menos personas. Si no me equivoco, era 297 mil alrededor de esa cifra. Por lo tanto, estamos hablando de que deberían haber entrado a través del programa 330 mil. Y entonces lo que estamos viendo es que hay realmente una gran diferencia en lo que ellos prometieron a lo que está sucediendo. Y también hay muchísima demanda y, como hemos visto, estos 30 mil no han sido suficientes. Ok, yendo ahí, porque los 297 mil, exacto, los 317 mil son los permisos emitidos. Esa es otra pregunta que tengo para usted, más adelante. Y hay una diferencia entre permisos emitidos y personas que han llegado y han recibido el parón. Entonces, 297 mil personas han llegado y han recibido el parón. Y estamos hablando de una diferencia importante en relación a las 330 mil que se supone debían haber recibido parón hasta noviembre. Correcto, exacto. Hay una gran diferencia. Son 33 mil que no se han dado esos parón. Y ya, por cierto, ya de por sí, estos 30 mil es bastante poco para realmente la demanda que existe en estos cuatro países. Entonces, lo que estamos viendo es de que a lo mejor no están aprobando y autorizando suficientes personas para poder llegar a esos 30 mil que entren con parón mensualmente. Usted que ha estado al tanto de tantos casos, tiene clientes con esta situación. ¿Existe una reducción en la credibilidad del programa por parte de potenciales migrantes? O sea, la gente confía menos en este programa, que en algún momento sí actuó como un agente preventivo. En algún momento le hizo sentir a migrantes en Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití. Bueno, vamos a quedarnos, vamos a apuntar por esto, a ver qué pasa. Pero esta situación ha cambiado en los últimos meses. Sí, definitivamente las personas ya no confían en que realmente les va a llegar el parón. Muchas personas que se han desilusionado porque tanto tiempo ha pasado, no creen de que un proceso de inmigración se tarte más de un año. Entonces, definitivamente hemos visto a través de estos meses que han pasado que más personas están de nuevo yendo para la frontera. Ya no quieren esperar en sus países y prefieren esperar a una cita de CBP-1 en las fronteras que realmente esperar a que les llegue este parón. Vamos entonces a hablar de la diferencia, Rosali, entre los permisos aprobados y las personas que han viajado a Estados Unidos. No tengo el número exactamente, pero es una diferencia bastante importante. Por ejemplo, en el caso de los cubanos son 2.000. En el caso de los haitianos serían como 8.000, venezolanos 6.000, nicaragüenses más o menos así. Hay un número interesante en ese sentido de personas que no, hasta noviembre, no habían utilizado ese permiso de viaje. ¿Qué podemos entender de esto? Obviamente entendemos que la gente toma su tiempo para hacer los planes después de que le autorizan el viaje. No todo el mundo viaja inmediatamente, pero debemos atribuir esa brecha exactamente a esas condiciones normales de que, bueno, vamos a hacerlo en dos o tres semanas. ¿O hay otro factor aquí, como por ejemplo personas que se han ido y no han esperado, han decidido no esperar por su parón? Yo creo que sí, que puede ser un conjunto de muchos factores, muchas diferentes circunstancias. Creo que una de las principales es que hay muchas personas que tienen que esperar a sus familiares, ya sean hijos menores o a los esposos que califican a través de ellos, o porque simplemente no se les permite la condición en ese momento. Como también hay personas que lo autorizan a viajar, pero por X razón luego le quitan esta autorización. Y también estamos viendo las personas que están entrando a través de la frontera con la cita de CBP-1, que a lo mejor están haciendo ambos procesos a la vez y ven cuál de los dos les llega primero. Abogada, ¿qué pasa con esos casos de personas que han abandonado, o sea, no han esperado su proceso de parón humanitario, han cruzado la frontera, contrario a lo que recomienda el gobierno de Estados Unidos, a lo que exige el gobierno de Estados Unidos, han cruzado la frontera con una cita mediante CBP-1? ¿Pero qué pasa con esos casos pendientes de parón? Realmente esos casos continúan estando pendientes hasta que USCIS eventualmente tome una decisión. Si esos patrocinadores no retiran esas solicitudes, entonces esas solicitudes continúan su proceso normal. Pero no tiene USCIS, contrario a lo que uno imaginaría. Son agencias diferentes, lo entendemos. Pero no tiene USCIS la manera de saber que Pedrito Pérez estaba pidiendo un parón desde Nicaragua, pero Pedrito Pérez cruzó la frontera dos meses después de pedir el parón. O sea, la solicitud a nombre de Pedrito Pérez se desestima. ¿No hay manera de saber eso? De manera de saber, puede que exista, pero tiempo para un oficial ver si esa persona entró, no lo creo. La primera parte, que es la I-134A, realmente más bien es para determinar, y universidades determinar si ese patrocinador, persona de apoyo, tiene suficiente fondo. Por lo tanto, el hecho del beneficiario no es tan importante. Y si ellos revisan esa información, yo diría que va a ser la más básica para asegurarse que es una persona de esos cuatro países, pero no creo que va más allá de ellos. Realmente el enfoque en esa primera parte es la persona de apoyo, el patrocinador, para ver si tiene suficiente fondo. Entonces, no creo que las personas deberían de asumir que el hecho de que son agencias del gobierno tienen esa información. Y creo que lo correcto es que si ese beneficiario ya entró de otra forma, que no fue a través de este programa, de que los patrocinadores, personas de apoyo, retiren estas solicitudes. ¿Y cómo se hace eso, abogado? ¿Cómo se puede retirar una solicitud? ¿Es complicado? No es complicado retirar una solicitud. Simplemente la persona de apoyo o patrocinador entra a su cuenta de USCIS, va a la parte de los mensajes, y hay una categoría en específico que dice retirar, y simplemente lo que tienen que decir es que ellos quieren retirar esa solicitud. Y eso es todo. Es bien fácil. Yo creo que diría cinco minutos o menos que le toma hacer. ¿Usted recomendaría hacer esto a patrocinadores de personas que ya han cruzado la frontera en aras de, o sea, para garantizar que otras personas puedan tener acceso, que el backlog en estos casos no se, no incremente, y que otras personas que sí están en estos países puedan tener acceso al programa? Sí, yo les recomendaría a aquellas personas de apoyo, patrocinadores, que ya sus beneficiarios se encuentren en los Estados Unidos, ya sea por una cita CVT-1 o porque cruzaron, o porque vinieron con una visa, que retiren estas solicitudes para que le den oportunidades a todos esos beneficiarios que todavía se encuentran esperando a que les aprueben sus solicitudes. ¿Algo más que usted considere importante señalar, abogada Xaviana, en este caso? Yo diría que siempre es muy importante la parte de que aquellas personas que se encuentran esperando y tienen solicitudes pendientes, que revisen la información, siempre hago énfasis en esto, que revisen la información, los datos importantes de los beneficiarios, para que se aseguren que no hay errores y esto no les cause de buena luego en los próximos pasos. Es muy importante. Abogada Xaviana, muchísimas gracias por su tiempo. Como siempre es una suerte de poder tenerla aquí en nuestros espacios, en las redes sociales y contar con sus comentarios, su conocimiento. Gracias. Gracias por la invitación. Está muy bien. Chao.